Tadeo Díaz, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado informó a la opinión pública que ya se realizan las mesas de diálogo para resolver las exigencias de pago que tienen los jubilados y pensionados del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, Cobáez. Los manifestantes, quienes en días pasados tomaron las oficinas generales del subsistema educativo, exigen el pago del bono de retiro, el fondo de previsión social y los que cotizan en el ISTESAC solicitan que se les deposite el adeudo de 10 días de aguinaldo. Sí, ahí el tema es una cuestión de un plan de previsión social y otro recurso que depende del gobierno federal, que se está trabajando en las mesas, hay una problemática por falta de solvencia económica, pero la instrucción que ha dado el señor gobernador es que se atienda. Hemos estado en constantes pláticas, creo que el tema va avanzando y espero que en próximas semanas tengamos alguna respuesta favorable para los compañeros del Cobáez. Es importante recordar que hace unos días Judit Guerrero renunció al puesto de directora del Cobáez. En este sentido, el representante del gobierno del Estado manifestó que todavía no se nombra a la persona que asumirá ese cargo. Entiendo que no, entiendo que todavía no está nombrado el director. Con imágenes de Edgar González para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.